Música Seguimos en esta revista deportiva tal y como dijo Néstaliz Ruiz Estamos de lujo porque cualquier programa estaría agradecido de tener un presidente del Comité Olímpico Dominicano en sus estudios Y aquí está con nosotros Antonio Acosta, Colin Acosta querido hermano Gracias hermano Bienvenido a Revista Deportiva, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar en este tan visto, importante espacio Y como siempre a su disposición para que hablemos de este mundo hermoso que es el deporte en la República Dominicana Normalmente en el estilo de nuestras entrevistas aquí nos vamos en orden cronológico a hablar del origen, del trabajo Pero todo el mundo conoce tu trabajo y creo que sería quitarle minutos de calidad a una entrevista a hablar de tu historial en los deportes Es un historial de muchos años, más de 30 años, ¿correcto? Claro ¿Cuántos años yo? Yo no menos de 53 años en el deporte Oiga usted, mi edad Yo jugué como clubista, yo jugué Correcto Y después dirigí asociaciones como la de voleibol, la de baloncesto, la de los clubes, la de lucha En el 80 y tanto, 81, fui presidente de la federación de lucha hasta el 83, 84, después volví en el 91 En fin, todo un pediclo que yo he hecho para llegar, fui cosecretario del Comité Olímpico Dominicano Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso, perdónenme que le interrumpa Lo que pasa es que nosotros tenemos necesariamente que hacer siempre ese, digamos que ese orden cronológico Porque hay nuevas generaciones que no conocen cómo va su trabajo, cómo ha llegado a ser presidente del Comité Olímpico Dominicano Y obviamente aquí tenemos nosotros que tratar Pero este hombre es como dice el dirigente cluístico, dirigente de las bases, un dirigente que ha ido en escala, en ascenso Que ha heredado una presidencia de una figura que ya es leyenda en nuestro país Como Luisín Mejía, que a su vez lo heredó de Pollo Herrera O sea, es todo un linaje que estamos viviendo Ahora, pregunto esto y lo interrumpí porque quiero como venir más al presente Para hablar de lo que está sucediendo hoy en nuestros deportes Después de ver el éxito de los Juegos Bolivarianos en Valledupar, Colombia De los Juegos Caribeños que vivimos también en estos días Y preguntarle si podemos soñar O si es que vamos camino a superar lo mejor que ha pasado en Juegos Olímpicos en nuestro país Con esas cinco medallas de la edición anterior El deporte está preparado Ya nosotros no somos cenicientas en el mundo Y nosotros hemos venido en cada uno de los Juegos Olímpicos Obteniendo medallas Y hemos colocado y nos hemos posicionado Yo creo que el avance que ha tenido el deporte Y que lo ha demostrado en todos los eventos internacionales Y con la participación de nuestras federaciones Que van a eventos mundialistas Que van en juego Yo creo que el país Si ha progresado Enormemente Iniciamos el proceso del ciclo olímpico Con los Juegos Bolivarianos Eso hay que esperar Como se va desarrollando Pero si yo creo Tu sabes que cinco medallas En uno Juego Olímpico Eso fue una proeza Entonces los Juegos Olímpicos Entonces los Juegos Olímpicos Tienen un nivel Que tú tienes que estar en el escenario Para tú determinar Rogamos a Dios Que podamos mantener o superar Ese posicionamiento de medallas Pero el deporte ha avanzado Nuestros atletas ya tienen calidad olímpica y mundialista Y en el proceso como te digo Vamos a ver que pasa Pero yo tengo Completa seguridad De que el papel de nosotros Será Excelente en los próximos Juegos de París Yo pregunto eso Porque lo que vimos Con los Juegos Anteriores En Tokio Fue una superación de metas Un lograr objetivos Y entonces con los Bolivarianos Veo que sucede lo mismo Volvemos a superar nuestras metas anteriores Es que te digo Es que hemos avanzado Nuestros atletas ya tienen niveles Y yo te voy a decir algo En los Juegos Bolivarianos Hubo deporte Que no fueron con sus Con sus atletas número uno Sin embargo los resultados De 90 medallas Es un resultado excelente Y eso se está viendo En los diferentes eventos Y vamos a ver que va a pasar En los Juegos Centroamericanos De San Salvador En el mes de mayo Y vamos a ver que va a pasar En los Juegos Panamericanos De Octubre de Chile Entonces esas mediciones Nos van a dar a nosotros Un pronóstico De los resultados posibles De los Juegos de Francia Y a propósito de eso Vimos una delegación Mucho mayor en Colombia Que en los caribeños Que son los Juegos de nuestra zona ¿Esto tuvo algún tipo de estrategia Dentro del Comité Olímpico? Lo que pasa es que los Juegos Caribeños Son primer evento que se hace Y nosotros teníamos que apoyarlo Y por eso andamos deportes Que pudieran Tener los niveles Que tienen los caribeños Pero los Juegos Bolivarianos Ya son unos Juegos instituidos De años Que tienen sus niveles Porque tú no puedes negar Que Colombia Venezuela Entre otros países Que participan Tienen niveles Y por eso nosotros Priorizamos nuestra participación En los Juegos Bolivarianos En el caso del fútbol Recientemente tuvimos unos logros También nunca antes vistos Y como que seguimos en ascenso Y por eso yo hablaba de soñar De lo que vamos viviendo Y hacia donde vamos Es como convertirnos En una potencia Del deporte En la zona Los muchachos nuestros Del Sub-20 Nos clasificaron A los Juegos de París 2024 Pero además A unos mundiales Nunca antes vistos Tampoco Sub-20 Y esto me imagino Que va a consono Con los planes Del comité Indiscutiblemente Ese resultado Del fútbol Es un resultado Del país Nosotros todos Los dominicanos Lo disfrutamos Y haber Clasificado Un mundial Y ya están montados En el avión De los Juegos Olímpicos De París Eso indica Que ese deporte Ha dado un salto Cuantitativo Y cualitativo Y para nosotros Una satisfacción Tenerlo también En los centroamericanos Y en los panamericanos Porque ya Se ganaron Su participación El país disfrutó Esto Nos coloca También En posiciones Tanto nacional Como internacional Con un logro Histórico Que mucha gente Nunca pensaba Que el fútbol Podía llegar ahí Sin embargo Es una realidad Es un trabajo Que ha venido haciendo Es una inversión Que se ha venido haciendo Porque eso no ha sido De la nada Es un proyecto Que se creó Con las formaciones De la liga Con un sinnúmero De acciones Que hizo el fútbol Y hoy vemos Sus resultados Nosotros estamos Artamente alegres Satisfechos De ese posicionamiento Del fútbol Dominicano Participación Del sector privado En estos éxitos Claro que si Es que cuando El sector privado No se integra Esto es Una mesa Del gobierno Sector privado Comité Olímpico Y federaciones El éxito Del deporte Es integrar Del sector privado Y un apoyo Del gobierno Y del ministerio De deporte Para que juntos Pudiéramos caminar Y llegar al éxito Si no tuviésemos Esa unidad Que tenemos Esa unidad De criterio No pudiésemos llegar A donde está A donde está El deporte De la república Dominicana ¿Alguna mención Especial? Quizás a la gente De Creso No sé No, el Creso Es un soporte Esencial Para el desarrollo Del deporte En la república Dominicana El Creso Ha llegado Y a él Se le debe Con el ministro Y el gobierno Ese éxito Que hoy Hacía el deporte Sin el gobierno El ministerio De deporte Y el Creso No hubiésemos Llegado A los posicionamientos Que estamos Hoy en día Lo que aporta El sector privado Desde el punto De vista De la preparación De los muchachos ¿Qué porcentaje De responsabilidad Tiene? Bueno El problema No es Valorar La responsabilidad Del porcentaje Sino La inversión Que hace En los momentos De los eventos De los fogueos De la Base de entrenamiento O sea Esos recursos Vuelvo y reitero Mal apoyo Del Estado Son los que Hacen posible A que usted vea Que todo nuestro deporte Vive haciendo Base de entrenamiento Eventos internacionales Entonces Con esos recursos Es que nosotros Complementamos Lo que es La preparación De todos Nuestros atletas Si usamos Esto como Presentación De su gestión Todo esto Viene sucediendo Desde que heredaste La presidencia Del Comité Olímpico Dominicano Y por ahí Vienen las elecciones En escasos meses Tendremos elecciones Yo no sé Porque la verdad Tengo que decirle Cómo se maneja Un proceso De campaña Un proceso electoral Si tiene fechas Específicas Para abrir Un tiempo de campaña Un tiempo Pero ya por aquí Hemos tenido incluso Candidatos que han hablado Muy bien De lo que está sucediendo Aunque quieren hacer cosas Para mejorar Lo que más me ha gustado Colin Es que no han venido A hablar mal De nadie Que eso es parte De lo que yo veo Y no sé si es mi impresión Le toca a usted decirme Si estoy errado o no Como que se vive Un proceso de armonía Independientemente De que hay Candidatos que quieren Obviamente hacerle frente En unas elecciones La democracia Es bellísima Y esa es la democracia La participación Y cuando hay varios candidatos Un organismo Es porque el organismo El organismo Tiene importancia Y la gente Quiere llegar a él Porque Si no hubiese Candidatos Es porque un organismo Que no interesa Sin embargo Yo creo Que el hecho De que haya Varios candidatos Que es Es legal Y legítimo La aspiración A los presidentes De la república A todas las instituciones Que tienen importancia Pues hay varios candidatos Por eso El lenguaje De nosotros Es de unificación Y yo felicito Que el proceso electoral Sea sobre base De temas De mejorar Las condiciones Del comité olímpico Y no de enfrentamiento Porque en definitivo Cuando pasan las elecciones Todos nos damos Un abrazo Y todos quedamos Dentro de esa institución Sombrilla Que el comité olímpico Dominicano Este proceso Se inicia Tres meses Antes de las elecciones Cuando se haga La asamblea Ahora en el mes De septiembre Ahí se nombra La comisión Electoral Y comienza Un proceso Por eso Nosotros Tenemos que Respetar Lo estatuto Que habla El marco De los periodos Electoral Por eso No tocamos Tema de elecciones Hasta que no sea Abierta Realmente Ya Institucionalmente Y estatutariamente Los procesos Eleccionarios Pero si hay un proceso Ya Por lo menos Intencional De parte suya De ganar unas elecciones Por la presidencia Para mantenerse ahí Bueno Lo que pasa es Que como bien Tú has dicho Yo estoy cumpliendo El periodo De Luisín Mejía Oviedo Que fueron dos años De sus cuatro años Y que él Como un hombre De palabra Hizo un compromiso Y lo cumplió Y yo Esto es un completivo Del periodo De Luisín Mejía Realmente La próxima elección De ganarla Será el periodo De Antonio Acosta Persepe Pero esto es un completivo De Mejía Y además de eso Quiero decirte Que yo lo que he hecho Lo que Mejía Me dejó Los Juegos Olímpicos De Tokio Iniciaron En la mano De Mejía A mí me tocó Se ellos siete meses Yo sí Fue Mi participación En los primeros juegos De la juventud Que sí le tocó Mi gestión La Galo Olímpica Es una herencia De Mejía Y de Puello Los Juegos Bolivarianos Es una herencia De Mejía Entonces Nosotros Lo que hemos hecho Es darle continuidad A lo que bien hecho Hizo Luisín Mejía En su gestión Una vez Se reelija Tomando en cuenta Que es la mayor posibilidad Que vemos ahora ¿Cuáles son esas metas Entonces de Colin Acosta? Seguir trabajando En el establecimiento Seguir trabajando En la unidad Seguir trabajando En que Podamos dejar Un marco Institucional Lo que iniciamos Llegada De mantener La armonía Hacer una renovación De los estatutos Que todas Todas las instituciones Del deporte Han venido avanzando En cuanto a sus leyes Y el Comité Olímpico Tiene que actualizar Un sinnúmero De artículos Y mandatos Y podamos dejar Todo lo que signifique Un instrumento Que sirva de guía A la acción Del Comité Olímpico Dominicano Y como me lo plantea Yo no diría Que es una reelección Yo diría Que sería una elección De su primer periodo Como presidente Si porque yo estoy Cumpliendo un periodo Que es el periodo Del amigo Luisín Mejía Obrido Pesado ese saco Ponerse el saco De Luisín Que heredó De Puello Herrera Una carga pesada Bueno Es una carga pesada Pero que a la vez Es liviana Porque yo estuve Un año Al lado de Puello Y estuve 16 años Alante Mejía Al lado de Mejía Y lo que el presidente Tiene que actuar Con el secretario Y un presidente Como Mejía Me dio muchísima libertad Lo que indica Que yo Tengo casi 20 años Dentro del Comité Olímpico Como cosecretario Como secretario Como primer vicepresidente Y ahora como presidente O sea que la intrínula Del Comité Olímpico Yo la conocía Y sabía La metodología Que había que hacer Para poder cumplir con ella ¿Cómo está su salud Colin? Bueno Yo estoy muy bien Tú me ves participando En todos los eventos El hecho de que estamos aquí Yo salí de un proceso Operatorio Y todo salió bien Gracias al señor Y estamos Al frente Del Comité Olímpico Dominicano Haciendo lo que Tenemos que hacer Eso pasó Y una cosa Es una enfermedad Y otra cosa Es un proceso Operatorio Que tú tienes Una situación Y yo me encuentro Muy bien Que bueno Me alegra escucharlo De su propia voz Porque ha existido Como una nebulosa No sé si gente Queriendo hacer daño Ha comentado Y rumores feos Pero gracias a Dios Lo vemos aquí Yo lo veo muy bien Yo lo veo Un roble Y además Esa posición es desgastante La gente no sabe Todo lo que hace Un presidente De un Comité Olímpico Dominicano Usted debe estar atento De todo lo que sucede En el Movimiento Olímpico Dominicano Y participar En toda la actividad De las federaciones Porque si tú no participas Se te ponen guapito Y tú tienes que dividir El ciudadano Tienes que dividir Tu tiempo No importa la hora No importa el día Y tienes que estar presente Apoyando a la gente Que son Realmente La matrícula En el Comité Olímpico Y esto Se hace en función De tu posición Como presidente Del Comité Olímpico Que el deber de nosotros Es estar donde hay deporte Y apoyar donde hay deporte Una situación Que me hace pensar Que no hay una federación Favorita sobre otra Por ejemplo Gilberto García Mi amigo Es su mano derecha Y esa federación De judo La mantienen Todo el tiempo Impecable Ahora La de lucha Es la suya O sea No hay una federación Que esté por encima de otra No, no, no Todas Tienen el mismo derecho Porque todas Son parte De la estructura Todas Tenemos a la oda De la democracia Que el voto El derecho Son iguales Y se cuenta Iguales Entonces No hay un privilegio Ni hay una distinción De federación Todos son deportes Todos son buenos dirigentes Y hay que darle el trato Igualito A todos Todos son dueños Del Comité Olímpico Porque por ello Es que existimos Y por ello Es que tenemos Todas Y cada una De las facilidades Que da El Comité Olímpico Tanto internacional Como el Estado ¿Para qué? Para que le hagamos Un servicio Al deporte De la República Dominicana A través de las federaciones Hace un par de años ya Nosotros aquí Como canal Hicimos La cumbre por el deporte Y En las palabras Del ingeniero Manuel Estrella Presidente De este grupo Dijo que aparecían Unos locos Que invertían En los deportes Sin esperar nada A cambio Mencionó a Cristóbal Marte Lo dijo él Mencionó a don Felipe Vichini Que estaba allí Se mencionó él Y Para mí Eso es parte De la respuesta A la pregunta Que le haré A continuación ¿Qué le podemos decir Desde el Comité Olímpico Dominicano A la gente Que entiende Que se Invierte mucho dinero En los deportes? Realmente No es así El deporte No está al margen De la situación Del mundo Sin embargo Si tú te pones A ver Lo que El beneficio Al deporte Debería invertirse más Donde hay deportes Nosotros evitamos Mayor enfermo De jóvenes En cama Del hospital El deporte Ayuda a la educación Regenera Y disciplina El deporte Salud El deporte Te saca De las calles De las cárceles La delincuencia En los países Capitalistas Hay estudios De que la inversión Del deporte Tiene un retorno En la salud Y por eso Esos países Tú ves que hay Proyectos Hasta de Envejecientes Como forma De salud O sea El deporte Es transversal A educación A la salud A la A la buena Costumbre Y conducta Y a Darle A la república Del mundo Y cuando te digo La república A cualquier país Darles Jóvenes Darles Hombres Realmente Que puedan Realmente Tener una fortaleza Moral Física Mental Y el deporte Necesita En todos los países No solamente aquí Una mayor inversión O sea Que mientras más Vengan Más locos De esos Vengan mejor ¿Verdad? Si, si Mientras más Hay inversiones Tenemos Mejores Y menos Jóvenes Presos En cama Haciendo Delincuencia Porque el deporte Crea conciencia De buenos ciudadanos Que conste Que lo de locos Es cariñoso Y no se lo dije yo Bueno, finalmente Se nos está terminando El tiempo Y no quiero dejar De preguntar ¿Cómo va la relación Con la otra ala De esta gran ave Llamada deporte Movimiento deportivo Dominicano Que es el Ministerio De Deportes Pregunto Porque normalmente Entre el Ministerio De Deportes Dominicano Y el Comité Olímpico Dominicano Hay altas Hay bajas Durante toda la historia Yo tengo entendido Y lo dijo aquí En este mismo estudio El Ministerio de Deportes Que ustedes Son como hermanos Pero Pero la relación Institucional No tiene nada que ver Con la consanguinidad Con la amistad Dígame usted ¿Cómo van? Van muy bien Porque como dijo El hermano Camacho Nosotros somos amigos Y hermanos De tantos años Casi 25 o 30 años Y siempre hemos estado juntos El Ministro de Camacho Responde A las necesidades Y a las solicitudes Que hace el Comité Olímpico Siempre ha estado presente Igualmente Que la Federación De Deportiva Entonces Una relación De amistad Una relación Que él es un dirigente Deportivo Que él fue Miembro del Comité Olímpico Dominicano De su Comité Ejecutivo Y sabe la importancia De que tenemos Los dos Organismos De poder trabajar En la misma dirección Y más Dos gentes Que como él dice Tenemos una relación De mucho tiempo De hermandad No puede haber situaciones Que no divida Ni puede haber relaciones Que no sea Mantener un trabajo unificado En los beneficios Que quiere él Y el gobierno Y que queremos nosotros Que es el bienestar Del deporte Y de la juventud Colin, gracias De más está decirle Que cuando empieza La campaña Por eso hicimos Esta entrevista Con diferentes temas Que cuando empiece La campaña Esta es una puerta abierta Para que usted venga A decirnos Cuáles son esos objetivos A lograr Cuando empiece Estaremos aquí Y hablaremos de elecciones Ahora mismo Estamos involucrados En hacer la actividad El próximo Jueve 21 Tenemos Lo que es Un reconocimiento A la delegación Que participó En los Juegos Bolivarianos Valladupal Y a los Juegos Cadiveños de Guadalupe Eso se da En el albergue olímpico Porque los reconocimientos La participación Tiene que hacerse Darle el valor Que debe de tener Y nosotros Así como hicimos Una actividad Cuando salimos De la juventud Así mismo vamos a hacer El jueves 21 Un almuerzo Y una entrega De reconocimiento A esos gran héroes Que son los atletas Y son los dirigentes deportivos De las diferentes federaciones Y se van convirtiendo En los modelos De nuestra juventud Colin Gracias Dios me los bendiga Muchísimas gracias Señores Antonio Acosta Colin No hay más que decir Este hombre habló Con verdades en la boca Con una palabra tangible Con ejemplos Que están ahí En nuestra historia Seguimos ¡Gracias!